Pues nada, paso 3 y la gratis, y se acabó, y no ha habido suerte. Bueno, bueno, bueno gamers, que paay, bienvenidos a otro videito de Summons más, en esta ocasión toca algo especial y es que ha vuelto Gogeta Blue Ultra, lo hemos tenido disponible durante 5 días, ya acaba de irse, y lógicamente, por si no lo sabéis, os voy a poner aquí un recordatorio, yo lo tenía a 12 estrellas cuando volvió, así que estábamos obligados a tirarle algún intento más, debido a que si nos salía una copia, lo llevaríamos a 14 estrellas, así que, en ello estuve, 21.000 cristales, y llamando a la suerte, así que, vamos a ver el repasito, y vamos a ver si lo conseguimos o no, os dejo con ello. Estoy empezando a cagar encima, tercer doble raid, aún queda, aún queda chicos, aún queda. Me da miedo. ¿Qué tal, Drake? Normal. Cuando no se da, yo de momento, pinta mal. Otra vez Vegetta cortando el rollo, tío. Deja que salga mi padre, puto. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Suuuuuuu! ¡Mira Fermín! ¡Qué contentito se ha puesto Fermín! ¡Te quiero! ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que ha salido con esta animación, ¿no? Ya me gusta más esta animación. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está, Dabdez, ahí está. Esa es la clave. Menos mal que he hecho el download. Menos mal que he hecho el download. ¿Os imagináis que me lo jode? ¿Un download, chicos? Bueno, hubiera saltado igual, pero la cosa es verlo. Nos mola así, de esa manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Hee! ¡Sícata no! ¡Más que te mande! ¡Y el Sparky! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me corro vivo! ¡Oh, oh, 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 oh! Y el Sparky, que va a ser un fake out del amor. Estaba a 14 ya, ¿verdad? ¡Sí! ¡Guay! Todos a 14. ¡Vamos con la catalana! ¡Vamos con la catalana! ¡Y se acaba la primera vuelta, señoras! ¡El Cocún! Bueno. Vale, por lo menos hay destrucción. Luz, fuego, destrucción. ¡Oh, oh, 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 Gracias por ver el video. Solo aquí, en Sergin's G. ¡Ay, mi canario del amor! ¡Cómo te quiero, por favor! Vale, quedan dos pasitos. Y me voy a quedar con 7.000. ¡Me cago en mi p*** madre! ¡Me cago en mi p*** madre! ¡Me cago en mi p***! ¡Gracias! ¡Chicos! ¡Me queda una copia! En fin, yo tengo claro Como no salga aquí, ya no lo vuelvo a tirar O sea, está más que claro Pero bueno, quedan 15.000 ¡Sigamos, por favor! No, el banner... ¡Uuuh! ¡Pidamos un wish! ¡Bolas de dragón! ¡Universal Pictures! ¿Cómo eran los minions? ¡Ta-ta-ta-ta-ta! ¡Ta-ta-ta-ta-ta! ¡Pam-pam! ¡Ta-ta-ta! ¡Lol! Hay un Super Saiyan 3 No tiene por qué ser bueno Porque esto lo que dice es un Sparking No dice nada más Continuamos La animación digamos que ha ido perdiendo fuelle Y es un Sparking ¡Pristiano Bronaldo! ¿Qué haces aquí, Cristiano Bronaldo? ¡Me cago en Dios! ¡No hay Bardock tampoco! ¡Pierde Goku! Aquí va a estar Super Bellito ¡Borori! ¡Yare! No hay Borori ¿Por qué no hay Borori? ¡Blocken! Bueno, hay LF Mínimo ¡Bling! ¡Bling! A un Liffle Y ¡Blori! ¡Yare! Que sube a 13 ¡Uuuh! ¡No, Vegetta! ¡No me cortes el puto rollo, tío! ¡Puto Vegetta! Si es que tenía que salir ahora que ha salido el suicida ¡Fake out! ¿Es este? ¡Pling! ¡De puta madre! ¡Muy bien! Solo que no esté a 14 Bienvenido Y el Gogeta Blue Tenía que salir también Pero bueno, está a dos rojas Y sale, que salga ¡Catalana de mi amor! Y nos quedarían Tres rotaciones Y es probable que no salga, eh ¡Cuidado! ¡Madre mía de mi vida! ¡Uuuh! 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 ¡Hainerfraaaat! Hostia, me ha salido igual con el gallo y todo No está mal Pero está a 14 Un fake out Dos líneas negras, tío Y el otro es el Sparking garantizado O sea, pero en HD Me he cagao, chicos Me he cagao Pero plomo ¡Bueno! ¡Bienvenido, troll! O superior O sea, doble rey de ultra O superior, digo yo ¡Ya me gustaría! ¡Estoy volviendo loco! ¡Venga, monito mío! ¡Tráemelo, monito mío! ¡Joder! Con los cielos verdes Ya no cambian Sí, sí, Vegetta Muy bien Muy bien Es que encima dices Bueno, a lo mejor en el cielo verde Sale un Trunks o un Bardock ¡Los cojones! ¡Viene Vegetta y te lo rompe! ¡Viene Vegetta y te rompe! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡El doble rey de ultra! ¡El doble rey de ultra! ¡Paco Juan! ¡No sé qué está pasando! Chicos, voy a cambiar el interruptor este que tengo aquí De LF a ultra, ¿vale? A seis estrellas rojas Los duales y Broly Bueno, un Blue Que me impide el Bardock y el otro Pero bueno No, Sergi No me planta No te preocupes No te preocupes Obviamente no pierde Este señor en estas cosas Pues no pierde nunca No sé Deberá haber borrado la puta animación En la que pierde Luego con el Mega Rising ese de polla Pues pierde, ¿sabes? Los Sparking que no sé dónde están Me cago en la hostia Ahí está Tenía que salir Tenía que salir Era obvio que tenía que salir, chicos Obvísimo Está a 14 el Super Bellito, ¿vale? Bueno, ese hit sube a 14 también Va a salir ¡Lo sé! No hay Trunks ¡No hay Bardock! ¡Hijo puta, Bardock! Levanten sus manos hacia el cielo Aquí otro Super Bellito, ¿verdad? Tiene que salir otra vez, lógicamente ¿Va más o Sparking? ¡Qué gasto, tío! ¡Qué gasto, Dios mío! ¡Oye, ya! ¡Ya! ¡Ya por lo menos algún stream bueno o algo! ¡Ya vale, tío! ¿Qué es esta animación para esto? O sea, ¿qué es esto, tío? Yo presiento que esto vacila a la gente En serio, ¿eh? Yo presiento que esto vacila a la gente Os lo digo así, ¿eh? Pues nada, paso 3 y la gratis Y se acabó Y no ha habido sobre él ¡Suscríbete! 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 ¡A tomar por culo, coño! ¡Suscríbete! 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 Y aquí lo tenemos, chicoelillos Es el primer ultrasumoneable que logro conseguir a 14 estrellas Y si hacemos memoria con Gojeta Super Saiyan Lo pasé realmente mal Con el Kaioken lo pasé realmente mal Y en definitiva con todos Lo he pasado francamente mal Salvo Hit, salvo este Y salvo el Goku Black Cabe recordar que Broly ni lo tengo Así que muy feliz de verdad Lo dejé a 12 en su día Como habéis visto Y no podía dejar pasar la oportunidad Ahora que ha vuelto En fin ya veré como llego de cristales A los próximos personajes que anuncien Que ya sabéis que estamos cerquita de lo próximo Y nada ya veré como salgo Del alambre Si os ha gustado darle un buen like Y suscribiros para estar al loro De más videitos de estos De Dragon Ball Legends y muchas cositas más Como Street Fighter Duel Y las reviews y los top 10 De todos los demás videojuegos Que probamos en Twitch No olvidéis que os dejo ahí abajo en la descripción Todos los enlaces para que podáis seguirme Y tener un contactito más directo Conmigo y por supuesto Para ver el estreno luego de este Bestia parda que lo pienso llevar Y a ver a dónde podemos llegar Con él Lo dicho chicoelillos Aquí está A 14 Listo para repartir Buffas Y mi calvo del amor Se despide un día más Gamers Yo os saludo Y hasta la próxima A 14 Chaval ¡Esperaño! A 14